Hoy al filo del mediodía, hora de Puerto Rico, 11 y 59 de la mañana, inició oficialmente la temporada de invierno para el hemisferio norte. A esa hora comenzó el conocido solsticio de invierno, evento astronómico que marca el momento en el que el planeta Tierra alcanza su inclinación de 23.5 grados hacia atrás. La inclinación del planeta provocará que el hemisferio sur, por el contrario, comience la temporada de verano por los rayos del sol que iluminan directamente hacia el sur del ecuador sobre el trópico de Capricornio, así lo dijo el Servicio Nacional de Meteorología. El solsticio de invierno es un momento en el que el sol estaría en el punto más hacia el sur en el cielo y también lo podemos describir como el día que mayor inclinación tiene el planeta en cuanto a que está esquivando la luz del sol. Estamos hablando desde la perspectiva nuestra del hemisferio norte, explicó el vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe, Eddie Irizarry. Los solsticios de invierno durante cada año tienen lugar entre el 20 y el 23 de diciembre. Este año el solsticio se da con una repetición de los números que identifican la fecha. Hoy es 21 del mes 12 del año 2021. Sin embargo, Irizarry descartó que la repetición de los números 1 y 2 con el evento del solsticio sean y es una mera coincidencia y que no tiene nada que ver con el evento astronómico. Lo de los números en las fechas es una coincidencia. Siempre la gente busca un significado cuando en la fecha hay números que se repiten, pero esto no tiene nada que ver con nada apocalíptico, señaló. Al tiempo que aclara que con la llegada del solsticio de invierno a la Tierra no está en el punto más lejano del Sol, sino que, por el contrario, el evento marca el periodo en el que la Tierra va acercándose más a la estrella y aumenta su velocidad. Cuando comienza el invierno, muchas personas creen que estamos en el punto más lejano del Sol y por eso sentimos frío en el norte. Pero no es así. La realidad es que cuando comienza el frío en el invierno en el hemisferio norte es cuando estamos en el punto más cercano al Sol de Dayó. En los próximos días la Tierra continuará acercándose al Sol hasta el 4 de enero del 2022, cuando esté en su punto más cercano y tenga una velocidad de 68.400 millas por hora. Sin embargo, la velocidad a la que orbita el planeta no será percibida en tierra firme. Con el inicio del solsticio de invierno, por los próximos seis meses las noches deberán ser más cortas en el hemisferio norte y más larga en el hemisferio sur. El próximo evento astronómico, que marcará cambio en la inclinación de la Tierra, será el 20 de marzo del 2022, con lo que se conoce como el equinoccio de primavera. Lo dijo Junior Muni, con el auspicio de... Café Bakery en Yauco 787-856-8289 El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco 787-913-0000 G1-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-2215-221